Jenny, eres como la estrella viajera, que vas iluminando corazones, iluminando sonrisas, con tu inmensurable hermosura, por eso, todos los peruanos, cobriamos en una sola voz tu nombre, Jenny, Jenny Huerta, en mi corazón. Si mis penas hablarían, nadie me comprendería, de muy pequeña sufrí y luché, recuerdo con mucha tristeza. Si mis penas hablarían, nadie me comprendería, de muy pequeña sufrí y luché, recuerdo con mucha tristeza. En el día mi tormento, en la tarde sufrimiento, por las noches contra el frío, sin protección de nadie viví, hoy recuerdo con tristeza, momentos tristes de mi infancia. Si mis penas hablarían, nadie me comprendería, de muy pequeña sufriría. De muy pequeña sufrí y luché, recuerdo con mucha tristeza. ¿Cómo recuerdo los días? Si mis penas hablarían, nadie me comprendería, de muy pequeña sufrí y luché, recuerdo con mucha tristeza. Ya no más sufrimientos. En el día mi tormento, en la tarde sufrimiento, por las noches contra el frío, sin protección de nadie viví, hoy recuerdo con tristeza, momentos tristes de mi infancia. ¡Ala duro! ¡Ala duro! Solo recuerdo de mi vida, momentos tristes que pasaron, mi dulce hogar junto a mis hijos, le pido a Dios sus bendiciones, le pido a Dios que me ilumine. Esta bonita canción, es para todos mis hermanos provincialos, que migran a muchas ciudades, en busca de un mañana mejor. ¡Adelante! ¡Adelante hermanos! Para mis amigos de Huancabelica, cosa delicada, oye Lidia, esa zapateadita, y nos vamos recorriendo todo el Perú, y llegamos a Chiplayo, a Leida Elías. Es el arpa, del muñequito, William Perfecto, y en la batería y timbales, la escuela, del maestro, Roberto Balbín, los demás, silencio. ¡Como te gusta! ¡Como no gozas! ¡Con Jenny Huerta!